Hola, hola a todos los pequeños gigantes, espero se encuentren súper bien. He visto que me están bombardeando con comentarios sobre los diferentes jugadores que quieren que reaccione, pero me estoy yendo de que una posición por una posición. Ahorita ya tuvimos un banda que fue Ingapet, un opuesto que es Nishida, colocador que es de Checo. Creo que es turno para los libros y a mi parecer vi varios comentarios, pero la neta mi favorito es Genia Grevenico. Considero yo y antes de la misma reacción que están por ver, me atrevería a decir que es el mejor libro del mundo. Si no se me ocurre algún otro que él. Hay muchos, hay muchos obviamente, pero este siento que está muy loco, de verdad, está muy, muy loco. Así que buen viernes a todos los pequeños gigantes, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de voleibol y en este video, y me emociona este video, vamos a reaccionar a Genia Grevenico, libero de la selección francesa y actual campeón olímpico en Tokio 2021. Ok, comenzamos. Estos videos los pongo en toma trasera para que alcancemos a apreciar la velocidad del balón. Todos estos son partidos de Tokio 2020. En este solamente tenemos recepciones, pero a ver si se cuenta cómo, a pesar de la velocidad del balón, este compas sigue metiendo el pase en zona muy buena, en zona 3. Aquí vamos a ver algunos tips, ahorita que lo podamos ver más de lado de nuestra cancha. A ver, cuando el sacador está a punto de realizar su acción del servicio y chequen cómo Genia hace como un breve brinquito muy despacio, justo cuando van a golpear el balón, chequen. Ahí, no sé si se dieron cuenta de que lo hizo, justo cuando el ucareli está por contactar el balón. Chequen, ahí lo hizo. Entonces esto, algunos lo conocen como split step en inglés. Hay jugadores que sí hacen esto y hay otros que no. Esto la verdad es que es una decisión muy personal, pero particularmente yo sí lo hago cuando viene un saque muy fuerte hacia mí. Porque lo que pasa es que si tú haces este brinquito, tú ya como que te predispones a moverte a partir de ese salto inicial que diste. Si tú estás estático en el suelo, puede que batalles un poquito más para moverte, pero este brinquito que das es como un movimiento anticipado que hace que te predispongas a desplazarte para hacer una recepción. He visto que muchos de los mejores libros del mundo lo hacen, incluyendo a este, incluyendo a Tales, el líbero de la selección brasileña, incluyendo a Dustin Warren, se llama, el líbero de la selección de Estados Unidos, este, también Eric Choji lo hace. Ellos son los mejores receptores del mundo, básicamente, así que esto sí es una buena acción por parte de ellos. Continuamos. Ya les solté un superchoro, ¿no?, de por qué deberían hacerlo, pero vean, aquí también lo hace. Y es importante ver en qué momento, ¿no?, es una fracción de segundo antes de que el sacador contacte la bola, cuando separamos ligeramente nuestros dos pies del suelo. Esto puede hacer que te muevas un poco más rápido hacia los lados. O no tengas de que los pies están clavados en el suelo. Buenísimo este líbero, ¿eh? Y fíjense que además de eso, tiene una actitud bien eufórica, ¿no? Se la pasa gritando, corriendo, saltando. Debe ser una persona muy agradable con la cual compartir cancha. Todos estos vídeos prefiero que sean de tomas traseras que, la verdad, de los highlights que hay en Titans Bollywood o algo así. Porque aquí, la verdad, es que sí alcanzamos a apreciar a detalle cuál es la velocidad del servicio. Inclusive, hay servicios brutales que ya la velocidad es tanta que la dirección del balón hasta se desvía un poquito y se ve bien loco. Creo que este es Akei Kurek, es el ejemplo. Analicémoslo. Este estuvo bien duro. Igual consiguió meter un buen pase. Este. Este se movió bien feo ese saque. Y aquí, ojito, libros. A veces nos estresamos mucho por querer dar pases perfectos a saques muy difíciles como este. Bueno, ahí sí metió el pase perfecto, ¿no? Pero lo importante es que... ¡Oh! Esperen. Dejen regreso esto. ¿Vieron ese saque de león? Ese sí lleva una velocidad endemoniada. Pero la reacción... Ven, hace el pasito. Le alcanza a meter las manos arriba. ¡Bien! Este estuvo muy loco de Genia. ¡Adiós! Aquí él lo hace muy bien. Lo que le está diciendo. No estresarnos tanto por dar pases perfectos a saques complicados. Concentrarnos en poner la bola alta en el centro de la cancha. Justo como lo hace este jugador. Ahí. Bola alta en el centro. Los colocadores son buenos. Ellos tienen la habilidad para hacer una... ...gran distribución aún con esos pases. Aquí es el ejemplo perfecto. Dense cuenta de cómo los receptores de Francia. Todos se están moviendo. Están casi haciendo yoguis en su lugar. Dando brinquitos antes de hacer la recepción. Todo esto para que cuando el balón salga, tú ya estés en movimiento. Y puedas partir de ese movimiento a otro desplazamiento que te permita posicionarte. Y ganarle de que la posicione al saque. Vean. Aquí todos están corriendo, brincando. Y luego se... ...se desplazan para hacer el... ...la recepción. Aquí tuvimos simplemente la recepción. Pero aquí tengo otro clip en el que ahorita voy a reaccionar. Y vamos a platicar un poquito más sobre cuestiones defensivas. Ahorita lo que yo quería que viéramos era... ...la importancia de mover un poco los pies. En este momento. Y eso es algo que él hace súper bien. Aquí iniciamos con el segundo video. Estos son algunos clips de ligas profesionales en donde Jenny está jugando. Jenny es el libero de verde, el número 10. Vean. Buen pase. ¡Oh! Esto estuvo buenísimo. Lo que me gusta de estos puntos es que ya es punto completo, ¿no? Podemos ver cómo termina, cómo es el remate. ¡Ay, güey! Este opuesto reventó la bola bien duro. Esto también... Ay, es que aquí te das cuenta de cuando los libros ya son como unas bestias para jugar. Vean desde dónde se desplazó Jenny, ¿no? El servicio viene de zona 5. Y inicialmente, él está en zona 6, ¿no? Entonces, el servicio realmente lo tuvo que haber recibido el banda delantero. Pero este libro toma tanta responsabilidad en la cancha que cubre totalmente la zona del banda delantero para recibir él. Por encima de eso da un buen pase y le quita mucha responsabilidad a los delanteros. Aquí también lo vuelve a hacer y lo hace muy bien. Aquí también la importancia de mover rápido los pies en la recepción. Buena bola. ¡Qué buen pase! ¡Oh, a la bestia! Ok, el pase fue bueno, pero quiero ver ese ataque otra vez. Me gusta siempre que ve un remate muy fuerte. Ni siquiera alcanzó a moverse el que estaba en zona 2. ¡Uy, qué pases son! ¡No manches, que lo bajaron! Era uno contra uno. Bueno, ni modo. Algo que yo sí le admiro a Jenny es que tiene la capacidad de recibir hacia ambos lados muy bien. Por decir, este balón, vean cómo lo recibió. Estos dos pases. Cuando me refiero a ambos lados, me refiero a que puede utilizar su plataforma muy bien tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. E inclusive he visto recepciones que las hace casi de espaldas y que de aquí consigue amortiguar bien el balón y meter el pase en zona 3. Zona 3 es básicamente el centro de la cancha pegado a la red. Más o menos, para que nos demos una idea. Entonces, aquí vemos, miren. Lo recibe del perfil derecho y mete un buen pase ahí. Siguiente balón, vuelve a usar el perfil derecho. Ahí, perfil derecho y mete el pase perfecto ahí en zona 3. Y tiene muy bien ambos perfiles. A veces, para algunos receptores, ahí usa el izquierdo y se tira la facial. Para algunos receptores se nos puede complicar más algún perfil que otro. Yo particularmente siento que tengo más dificultades recibiendo hacia la derecha. No tengo idea de por qué, pero es más complicado y requiere trabajo, pero... Pero este jugador parece que tiene mucha habilidad para recibir en ambos lados de su cuerpo. Miren, aquí fue un poco hacia el lado izquierdo y pone el pase bien ahí. Buen pase. Y buena recuperación del equipo de rojo. Ay, pensé que iban a dejar el rally completo. Ok, ahora sacan ellos. Parece que estas son defensas. ¡Oh! Esta fue una defensasa, ¿eh? Y hacen el punto y es claro. Vean cómo celebra. Vean cómo celebra aquí el 10. Es muy eufórico, es lo que les digo. Este es otro tema del que quiero hablar. Aquí, ya que terminó el rally, ¿no? Aquí hay que ver no solo la ubicación de Jenny, sino también su postura corporal. Cuando el jugador va a hacer el remate, este jugador no trae ni las manos juntas, ni las manos arriba cubriéndose la cara. Tiene las manos separadas abajo y ambas palmas abiertas. Ya en estos niveles tenemos que pensar en... La verdad, sí. Ambas manos como una plataforma individual. No tanto querer siempre juntar ambas para hacer una técnica correcta como nos enseñan cuando estamos iniciando. Porque lo que sucede aquí es que el balón viene tan rápido que no nos da tiempo y esto es la realidad. No nos da tiempo de juntar nuestra plataforma y hacer el gesto técnico correcto para levantar el balón en seis o en alguna otra zona. La verdad, solo da tiempo de manotear. Casi, casi manotear, juntar rápido. Y si te viene la cara, pues intentar cubrirte. Pero lo que voy a ver es que aquí él tiene ambas palmas abiertas. Se percate que el balón viene en su centro, en el centro de su cuerpo y mete rápido con palmas abiertas las manos debajo de la bola y consigue levantarla como tipo... Así, como si la atrapara brevemente aquí. Entonces, vamos a verlo aquí. Hace la defensa. La voy a regresar otra vez. Defensa con manos abiertas y con muñeca. Esto no es retención, ¿ok? Y ojito, esto no es retención y puede haber mucha polémica aquí con personas que piensen que sí, otras que no. En defensa, en acciones muy rápidas donde el balón viene a altas velocidades hacia ti, si tú le pegas con la palma abierta de abajo hacia arriba, no te van a marcar retención en ningún momento a menos de que tú sujetes el balón. Pero si tú tienes las palmas abiertas y le pegas, no, no te lo van a marcar nunca. Así que, tranquilos. Tanto en sala como en playa, ¿ok? Lógicamente, si viene un balón despacio y tú lo quieres levantar así, pues ahí sí te lo van a marcar. Pero si es un ataque fuerte y tú metes manos así, entonces no. Así que sí es importante que empecemos a ver nuestras plataformas como individuales. Vean cómo él defiende así. ¡Ay! ¡Casi llega! ¡Casi llega a ese toque corto! Mira, a ese sí va a llegar. Y esos son balones que deben ser del opuesto, del 13. Y él los está levantando como si nada. ¡Wow! Mueve muy rápido los pies este amigo. ¡Wow! ¡Qué buena defensa! Sí, se le fue ahí. Pero creo que ahí se le fue porque intentó invadir más cancha de la que le corresponde. ¡Wow! ¡Buenísimo! Y vean aquí, por decir, esta es una muy buena zona para hacer las defensas. ¿El colocador dónde está? No sé si es delantero o es saguero el colocador. Es saguero. ¿Ok? Todas las defensas que nosotros hagamos, con defensa me refiero a cuando el otro equipo remata y nosotros estamos por intentar levantar su ataque, hay que echarlas en el centro de la cancha. Exactamente donde él avienta ahorita. ¿Por qué? Porque el colocador, cuando es saguero, está intentando defender también los remates. Entonces, si nosotros queremos aventar una defensa hacia la red, el colocador tiene que salir arrancándose hacia la red para alcanzar a hacer su voleo y por lo general se va a estampar con la red o con el cintillo porque tiene que correr, frenar y luego brincar, hacer un salto vertical para hacer su distribución de juego y es bien difícil que eso suceda. De verdad. Correr, frenar y luego saltar en vertical sobre la red es muy complicado. Entonces, no nos preocupemos por defensas fuertes meterlas con pase perfecto solo altas al centro de la cancha y los colocadores hacen su chamba. Así que, ya se la saben. Volvemos con recepción. Ahí está, le dio en el pecho, él coloca. Y quedó un poquito atrás si no hubiera estado perfecta. Ah, buenísima defensa. Pero si se dan cuenta de que como siempre está con su postura así, ambas palmas viendo hacia arriba y en cuanto ve dónde está el ataque, mete ambas palmas lo más rápido que puede para intentar como cachar la bola y levantarla fuerte. Inclusive de ahí mismo puede amortiguar con ambos brazos. defensa a una mano. Esa es la importancia de ver ambas plataformas como individuales en vez de como un conjunto. ¡Uy, no manches! Ya está muy loco este punto. Tienen que hacerlo los de azul con blanco. La levantó este. ¡Mira! ¿Quién coloca? Genia. Balón rapidísimo. ¿Vieron cómo él también defendió? Así. Ya es lo que se está usando ahorita internacionalmente por los tiempos de reacción. ¡Ay! ¡Qué buena bola! ¿Qué hacías ahí defendiendo tú? Mira, es que está bien loco porque tiene una visión de juego impresionante, ¿no? ¿En qué momento se dio cuenta de que la bola iba corta? Aquí. Se da cuenta de que la bola va hacia el central y yo no sé por qué no sé si eso te lo da la experiencia a los años acumulados de juego o qué onda porque él se percate que el ataque va a ir a zona 6 hacia donde está el jugador nueve zaguero y se mete ahí y le roba la defensa a él entonces él se empieza a mover ¿desde qué momento se empieza a mover aquí? Ahí antes de que el central pegara no sé si le está viendo los hombros si está viendo el perfil o en qué se basa para correr una corazonada qué sé yo pero no sé estoy impresionado con esto porque mira en ese balón le dieron la bola al central y no corrió y fue la misma jugada en la misma en la misma posición estaba el central a lo mejor fueron instrucciones técnicas que el entrenador le dio específicamente a él puntazo qué buen punto este espectacular es lo que hace este libero mira ahí va a colocar bien rápido esos baloncitos que le llegan cómodos y los puede bolear bien este coloca muy rápido ve esta fue muy buena y también le salen muy bien las fintas en el voleo se perfila hacia una zona y lánza el balón hasta el otro lado y lo deja cómodo mira ahí va rápido bolas rápidas los dejo uno contra uno si es un libro demasiado completo puede recibir muy bien toma mucha responsabilidad en la recepción defiende increíblemente bien y coloca balones muy precisos y acelerados cuando los pases son malos ve este es el ejemplo que les digo perfil hacia zona 4 y lanza el balón hacia atrás esto engaña mucho a los centrales o más que los engañe les dificulta su labor de bloqueo hace que sea muchísimo más complejo qué buena bola ¿no lleva de dos? le dieron las patas qué feo estuvo este bloqueo muy grosero muy grosero este bloqueo mira otro balón rápido seguramente sí fue buena esa bola ese como que le gusta hacer eso ¿no? perfilarse a un lado y lanzar hacia el otro este de verdad es un libro espectacular terminó el video no me canso de decirlo yo creo que lo considero de verdad el mejor libro del mundo en la actualidad en la actualidad en generaciones pasadas yo siempre pensé que fue Sergio el libro brasileño que jugó creo que hasta Río no hasta creo que su último olimpiado fue en el 2012 en Londres si mal no recuerdo ahí fueron sus últimos Juegos Olímpicos pero bueno mis pequeños gigantes esa fue la reacción al libro Yeni Grevenikov de verdad es un monstruo tanto en defensa como en recepción como en levantamientos tiene una habilidad increíble y pues ahorita actualmente está jugando en la liga rusa y hasta lo están metiendo en unos juegos de banda y lo está haciendo bastante bien creo que es de ese tipo de jugadores que lo puedes meter en cualquier posición y lo haría sin ninguna complicación y con esa gran conclusión cerramos el video de hoy espero que les haya gustado ya saben si si les gustó porfa regalen un me gusta porque me ayudan a que este proyecto crezca mucho si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas sobre voleibol los invito a que se suscriban en el botón de aquí abajo porque hay nuevo video cada semana bueno hay varios nuevos videos todas las semanas creo que la próxima reacción la elegiré ahora sobre un central porque me faltan centrales hay varios en la lista de espera unos de ellos que personalmente a mí me gustan son Agustín Lózer es argentino también me gusta el centro de Serbia también Robert Landis Simon hay muchos hay varios todos son monstruos pero ya iré decidiendo con el tiempo cuál es cuál es agarrar primero aquí les dejo mis redes sociales los invito a que me sigan en ellas Instagram la uso de forma personal Facebook la uso para subir contenido sobre voleibol y algunos clips breves Twitter para publicar pensamientos que ocasionalmente me pasan por la cabeza y TikTok para subir clips sobre voleibol les mando un abrazo gigante cuídense mucho y si tienen internet ahí nos andamos viendo próximamente adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!